Pepo, Mati, Tamaquana, ahí está, y son los pibes que toman kerosene, ahí está, mirá el muchacho que está ahí, eh Kerosene toma, Kerosene, es nuestro programa fantástico en Boca, te voy a subir el volumen, muñeco loco porque sabe quién llegó, el Pepo y toda su gente, están los gedientos del rock La palma los gede, los gede, la palma, la palma los gede, si bien caravana Buenas tardes, para toda la república argentina, esto es lo nuevo de los gedes, haciendo palmas hoy en el estudio, acá a ver en casa, y esto dice Quiero que se pongan gedes, quiero que se pongan gedes, que vamos a hacer, a que ver, que vamos a hacer, a que ver Con las palmas arriba, haciendo palmas y palmas Buenas tardes, estamos acá en Fantástico TV, presentando lo nuevo de los gedes en vivo Feliz cumpleaños, Luciano Áramo, feliz cumpleaños, mi amigo Fernando Tepas Y seguimos con los gedes en vivo para todo el país, esto es Alta Gira, el famoso Pagadios Fin, 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 nuevamente, el ritmo de mente, llegan los gedes, para que ya baile, Leo Lucas, mi amigo Viene arriba haciendo palmas, todo el mundo haciendo palmas Yo no entiendo lo que está pasando, porque acá en el barrio están todos pasados El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el muriado Le vemos a los reveseros, yo quiero al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al delga también ¿Cómo dice? Le vemos a todo el mundo, sí señor Le vemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, yo mucho por allá Ya no me importa nada, yo le pido a pagarle A todo le cambió, a todo le cambió Por eso le aplicamos El famoso Pagadios Otra vez, otra vez El famoso Pagadios Sigue, 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 sigue Así comienza el sogro que es Y hacemos todos levantando las manos Que de gira nos vamos Todos, todos por las manos de la ripa Que seguimos de alta gira y seguimos El que no levanta las manos se le va a escapar el guacho, che Escuchen con mente El ritmo de mente Llegan, nos quedes Paquita, baile, pillaquete Paquita, baile, pillaquete Para dos cuervos Y toda la gente vive Y baila esta tumbia Ahora va Bruno Richard Y la bonita es unión Palmas arriba Un viaje, un viaje, un viaje lenta De mi salta cancha buena tilantina Pero todos saben que sos repetida Un par de secuestros a vos me comieron Por eso es que yo no te como ni el pelo Por eso es que yo no te como ni el pelo Y baila esta tumbia haciendo palmas y palmas Arriba las balmas ¿Cómo dice el cuerpo? Te marchaste a medio mundo, por favor aguanta un cacho Que si no cerdas las piernas, se te va a escapar el guacho Te marchaste a medio mundo, por favor aguanta un cacho Que si no cerdas las piernas, se te va a escapar el guacho Sigue, 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 sigue Con las palmas arriba, haciendo palmas y palmas arriba Es un gusto estar tocando acá, para la gente Leo Un saludo para Osvaldo Sánchez, para Beto Quirozque, para Clara de corazón, un beso Para mi vieja, para mi viejo, mi vieja, mi hermana La mamá G Y bueno, y esto se baila de la siguiente manera Hacemos todos con las palmas arriba en el estudio, en casa y hacemos Vamos a bailar, vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá Y esto que es Pepo Cumbia G ¿Qué vamos a hacer? A GD Levantando las manos Que de gira nos vamos Vamos a bailar, vamos a escabiar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta, hay que bailar Esta cumbia que hay que bailar Levanten las manos para allá Levanten las manos para allá Tomamos la birra por allá Tomamos los vinos por allá Esta cumbia que hay que bailar Y de la cabeza vamos a caer Vamos a bailar, vamos a escabiar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Para toda la República Argentina De parte de los JEDES Para toda la zona norte, zona sur, zona oeste Para José Lozán Para Beto Quiroz y para toda la gente Que apoya a los JEDES Esto es lo nuevo de los JEDES en vivo Para toda la República Argentina ¿Y cómo dice Pepo? Me voy para el conventillo A buscar bombón y platillo Los JEDES van a tocar Y todo el año carnaval JEDES van a tocar ¡Viva! 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 A todo ritmo Llegan los JEDES Porque qué vamos a hacer A jeder Porque qué vamos a hacer A jeder Una gitana loca Tiró las cartas La, 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 la Dijo que se iba al mar Alto descontrol Vieron a los gelientos de caravana, con unas damajuanas pa' bajo el sol Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor O largamos la gilada, o se van para el cajón Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de creer Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Con las manos bien arriba a todo el país, loco, todos los gelientos Dice, yo le sigo dando al vino y no paro de creer Gracias Muchas gracias Con las manos bien arriba a todo el país, este es el show en vivo de los GEDES ¿Y esto qué es, Pepo? Esto es Cumbia Y ya mueve su castamen, y ya siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Como baila la gorda maricel Y ya mueve su castamen, y ya siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Mamá da la chupa por un papel Mamá, mamá, mamá Y las palmas arriba Y no para de creer, y no para de creer Mamá da la chupa por un papel Y no para de creer, y no para de creer Mamá da la chupa por un papel Maricel Mueve, mueve, cacame Y como cantan todos los gelientos bien fuerte, dicen todos Si, si quieres pala, si quieres pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Otra vez Si quieres pala, si quieres pala Arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate, chupala, chupala Sigue, sigue, suele ese bajo, mi primo, el budó Con las manos bien arriba, haciendo palmas y palmas arriba, las palmas arriba Porque así te quería agarrar Con la pal... arriba Un saludo para ti, Lopica y el chavo de Brasategui Para toda la provincia de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe Que me olvido Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa Toda la República Argentina baila el compadre de los JEDES Y que levanten las manos quien se quiere fumar una vela Esto es lo nuevo de los JEDES Y haciendo palmas todo el estudio Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas y palmas Porque todo dice Cerca de mi casa pide una misma que por cinco bajos Te chupa la pina, yo la conozco desde muy bretejo Por eso no me constro, por eso es que yo que ya vive A la casa de mi puntero, por eso cuando voy a pegar paso la veo Ella me dice, chico, invitando a fumar que es el rico Es por rique en el lo que te cuento Que acá en mi barrio todo esto es cierto Todo tiene fierro, si usa que le viene, no te tira Sin preguntar primero Yo equipando palmas con mi moto, neta, voy a casa de babucho a buscar mi yerba Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo Yo rompe el bocho Chico Yo rompe el bocho Chico Con las palmas arriba a todos Y cuando salgo Estoy muy atento porque esos muros siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo mal igual yo los mato Ah, la cucha no soy mal Nos perdemos en un camino de tierra La alcha no me alcanza La alcha mierda Alguien se bajará si empiezan a correr Pero no van a agarrarnos porque sé qué hacer Voy a doblar polos de sandía porque sé que ahí hay un solo policía Ese mejor no me va a agarrar Porque sabe que a mi paso no les voy a dar Nos esperamos cuando quieran Mirando a los hijos y fumando una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Cinco velas Seis velas Siete velas Las palmas los que debieron arriba Haciendo palmas y palmas arriba las palmas Porque qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sigue Pepo Esto sigue Le queremos mandar un saludo a toda la gente de Zona Sur que estuvimos haciendo radio Muchas gracias A Richard Páez Zona Norte A Echan Un saludo para Alejandro de Zona Oeste Un saludo para todas las radios de Zona Oeste Un saludo para la gente de Lincoln que este fin de semana vamos a estar por ahí Para Osvaldo Sancho Para el topo Chillo Y esto dice Levantando las manos Que de gira nos vamos Todos Con las palmas arriba Que seguimos de gira Vamos a hacer Vamos a hacer un viejo éxito Esto decía de la siguiente manera Pero quiero ver como el estudio hace palmas 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 arriba y arriba Las palmas En casa también Todos en casa haciendo palmas Listo dice ¡Vámonos que dice! ¡Sí! ¡Un viaje ahí está! ¡A todo ritmo! ¡Pate la sienta! Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que sobe poco jet No muevas esa cuna que sobe poco jet ¡Un viaje ahí está! ¡Y con cara como quieras! Con esa caminata no precisa bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que sobe poco jet No muevas esa cuna que sobe poco jet Me despertas el nene ¡Ay! Se te van a acabar Los berretines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien durar Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Y todo el país, dice bien fuerte todo el país Quiero que quedan los genes, todos Quiero que quedan los genes, sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde están las gruperas? La ferienta, ¿para qué vayan las gruperas? Para el shanky Grupera bozosa, no te rescatas Y la cocidosa con nadie entregas Enroja para el salsa, pelea también Y no sé ninguna, te vamos a comer A mi fiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que tu piel será Y con nadie la entregas En brochera, a mi fiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que tu piel será Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Sigue, sigue Con las palmas arriba, haciendo palmas y palmas y palmas arriba Dedicado para Belén, para Carolina, para Vanessa A toda la vacancia del soldado y para abajo del grano Para mí es como tan Paraguay, loco No vino más El cabezón Y esto es Escucha y comente El ritmo de mente ¿Cómo? Escucha y comente El ritmo de mente Estos son Los genes Y esto se baila Dos para acá, dos para allá Así que esto dice Tumba que te tumba El honor a vino te tumba Borrachín ¡Ajérez! ¡Cumbia! 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 ¡Regedrinta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos genes! Y los borrachos Con palmas arriba ¡Cumbia! Mira que linda tuya, fallo, su freno, mira que linda con la paz, yo caro, me gusta como muere, me sé, saco, un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá Y un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá, y un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá ¿Cómo dicen todos? Sí, sí Y te haces la mitad y bailas sola, mira que trona, mira que trona En el baile la bailas, y te gritas que va a fuego, y de abajo se te ve, me ríe con estela Y las palmas arriba En el baile la bailas, y te gritas que va a fuego, y de abajo se te ve, me ríe con estela Sigue, sigue Para vos, Mirsan, mi hermano que anda por ahí, y todo el país dice bien fuerte Para mi hermano Armati, mi hermana Micaela Mueva, 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 mueva Todos, todos Mueva la cochina Todos Mueva, mueva, mueva Mueva la cochina Sigue, 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 meta, meta, ritmo Porque así te quería agarrar Cora pa' arriba Un saludo para todos los dishockers que pasan los jedes, todas las radios, este es el show en vivo de los jedes Pero antes, el que no hace palmas ahora, es el gato negro del estudio, loco Palmas Palmas Ya llegó la hora De ir a la casa Dejo todo lo que tengo que hacer, y al campeón me voy a ver La banda está loca Tiene su marchala En el gato negro, fíame un papel, que te lo pago a fin de ver Dale, 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 un papel Dale, 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 dame uno de diez Yo toda la noche te voy a querer Dale, gato negro, fíame un papel Dale, 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 dame un papel Dale, 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 dame uno de diez Yo toda la noche te voy a querer Dale, fíame, pues te pago a fin de ver ¡Aquí! ¡Cérame el portón! ¡Ciao! ¡Para el Ranguli! ¡Porque qué vamos a hacer! Increíble los jedes, espectacular Estamos lo que sí, con hoy Estamos bailando Y vamos a pasar con la abeja en un momento para adelante Pero no importa Y vamos a hacer un zoom Una pasada rápida Vamos a pasar igual Para todas las mamis Para todas las mamis Feliz día Pepo, Mati, chicos ¿Todo bien? No, este es su maestro Este es el abuelo El abuelo más grande de todo Tiene un toscano acá Este, déjame, déjamelo acá este tabarro Pepo, ¿todo bien? ¿Tranquilo? Todo tranquilo, muy contento de estar acá tocando en vivo Lo queríamos hacer hace rato Hasta rato Lo queríamos decir Bueno, esperamos que les haya gustado Que la hayan pasado muy bien Nosotros nos divertimos un montón Igual vamos a tocar un par de temitas más Y bueno, para toda la gente del país Y todos los países aledaños, ¿no? Sí, les quiero Los quiero felicitar por Alta Gira Que está espectacular Es un discazo Discazo total Muy, pero muy bueno Y aparte, pedirle dos temas más ¿Con qué nos podemos ir? Y vamos a hacer el tranza Dale, temazo Y nos vamos a ir con uno de los temas del nuevo día Ahí está Señoras y señores El agradecimiento nuevamente Saludo para todas las mamis Feliz día de la madre Para la madre de cada uno de los chicos que están aquí Que la pasen bien, Mati Fenómeno Fenómeno, un saludo para el viejo también Un gran cariño para todos No vino más No vino más, se quedó un paragueno más Sí, que la pasen muy bien Mamá, feliz día a todos Un gran cariño que la pasen bien A la mamá de todos los chicos del equipo Nos vemos el lunes aquí En Fantástico en Boca TV Decirlojedes que siga la fiesta Chao Viaje vienta Y a todo ritmo Pa' que la sientas Ese muchacho que estrancha Si te agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas Y solo un pase te da Que zarpado está Que zarpado está Está zarpado de forro Que quiere bloquear Con los pibes lotos Con las palmas Dame un silencio de balanza Oh, dame una esperanza Con los jenes Nos atrasa Oh, dame una esperanza Dame un silencio de balanza Sigue, sigue Con las palmas arriba Los borras haciendo palmas y palmas Arriba Un silencio de balanza Un silencio de balanza Un silencio de balanza Con una dama 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 Saltando Saltando Te lo dijo una chistana Te lo dijo con fervor O largamos la girada O se van para el campo Saltando Saltando Te lo dijo una chistana Yo no le quise creer Yo le sigo dando a todos Y no paro de querer Sigue, 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 sigue Lo dijo una chistana Yo no le quise creer Con las manos bien arriba A todos los movimientos Nos vemos la próxima Como dice el Pepo Un abrazo grande Para toda la República Argentina Yo le sigo dando al vino Y no paro de querer Chau, chau, chau Chau, chau Vámonos Chau, chau Chau, chau Chau Porque que vamos así Chau 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 Chau